Hay algo que lo hace sentir bien, gloria sea a Cristo. Muy bien, mi amado hermano, déjeme decirle que el Cristo de ayer es el mismo de hoy. Aquel que murió en la cruz del Calvario y que sanaba enfermo, es el que estamos alabando aquí hoy. No lo tenemos corporalmente porque la Escritura dice que Él ya subió al cielo, pero la Escritura también dice que nos ha dejado, ¿qué? El Espíritu Santo que es el Consolador y que está aquí dentro de nosotros. No lo miramos, pero Él está acá. Eso dice la Escritura y eso así es. Quiero decirles, mi amado hermano, que ese Cristo vivo está dispuesto a resolver los problemas que tenés en tu familia. Ese Cristo vivo está dispuesto a resolver los problemas que tenés si son económicos. Ese Cristo vivo está dispuesto, mi amado hermano, a llevarte al cielo si tú lo quieres. A su nombre, denle palmas al Señor, hermano, porque para ir al cielo no es con plata, no es con oro. Si no ahí fueran todos los presidentes. Ahí fueran los primeros, ¿verdad? Toda esa gente adinerada fueran los primeros en ir al cielo. Pero no es con dinero, no es con dinero, es solamente con un corazón con Cristo y humillado. Gloria sea al Señor. Solamente arrepentido de todo corazón. Amén, hermano. Arrepentido de todo corazón, bautizado. Gloria sea al Señor, sellado con su espíritu. Gloria sea al Señor, lavado con la sangre de Cristo. Gloria sea a Dios y, mi amado hermano, posteriormente convertido. No convencido, convertido. Porque yo lo puedo convencer, el vecino lo puede convencer, pero el que convierte es Cristo. Gloria sea al Señor. Eso no lo podemos hacer ningún pastor, convertir a una persona. Solo Cristo lo puede convertir. Yo lo puedo predicar, yo le puedo leer la Biblia, yo lo puedo doctrinar, incluso lo puedo bautizar, pero convertirlo, solo el Espíritu Santo lo puede decir. Si usted se deja, mi amado hermano, si usted se pone manso y usted camina en estos caminos serenamente y comienza a invitar al Espíritu Santo que entre en su vida, Él va a hacer la obra en usted. Amén, así es. Amén. Si no, mi amado hermano, pues recordemos la Escritura. Recordemos de aquel hombre que se subió en un árbol, y aquí ahorita lo cantó un niño, creo yo. Se subió a un árbol para ver a Jesús porque era pequeño de estatura, dice. Gloria sea al Señor. Y entonces el Señor le dijo, mira, bájate de ese árbol porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Amén. Gloria sea al Señor. Y lo visitó y llegó a ese hogar. Y después de las palabras de Jesús, ese hombre se convirtió a Cristo. Y él dijo, si en algo he defraudado a alguien, yo se lo regreso cuatro veces. Así fue. Gloria sea al Señor. Y cuando miraron la conversión de este varón, las palabras de Jesús fueron, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto aquí hay hijos de Abraham. ¿Y qué significa eso? Hijo de fe. Gente que le cree a Dios. Gloria sea al Señor. Y entonces Dios inmediatamente se muestra y comienza a hacer milagros, maravillas. Gloria sea al Señor en esas vidas, en esos corazones, en ese hogar, en esa familia, en ese hombre, en esa mujer, en ese niño. Y no le dan gloria a Dios por eso, hermano. Aleluya. Dele palmas al Señor. Gloria a Cristo. Leamos la Escritura, mi amado hermano. Ya lo vamos porque este mensaje no es muy largo. Gloria al Señor. Qué lástima, ¿verdad? No es un mensaje muy largo para que no se aburra ni se duerma. Es corto. Gloria sea al Señor. Vamos a lo que vamos. Amén. Busque Mateo 14, 22. Esa es la lectura bíblica. Mateo capítulo 14, versículo 22, en adelante. Yo quisiera, mi amado hermano, que más que todo usted lea lectura bíblica antes de ponerse de pie. Porque es más importante que usted lea la lectura y usted siga la lectura que ponerse de pie. ¿Sabía usted? Gloria sea al Señor. Busque la Escritura primeramente. Y si la tiene, me contesta con un amén. Amén. ¿La tiene? Bueno, entonces vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la Iglesia dice. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así, amén. Gloria sea al Señor. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado. Mientras Él despedía a la multitud, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. A la anochecera estaba allí el solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Sarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron, de miedo. Porque Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron a Genézaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia. Por todos los alrededores, le llevaban todos los enfermos. Gloria sea al Señor, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes le tocaban, quedaban sanos. A su nombre, denle palmas al que vive en esta noche. Dios bendiga su palabra. ¿Qué más vamos a hablar? Gloria sea al Señor. Ponga cuidado qué clase de palabra es esta. Yo quisiera, mi amado hermano, que apuntara estos textos y usted se los llevara y los meditara en su hogar. Gloria sea al Señor. Recuerde, Mateo 14, 22 hasta el 36. Mateo 14, 22 hasta el 36. Léalo ahí en su casa, calmadito, y medite y se va a dar cuenta lo que es esta palabra. Es una palabra que te sacude, mi amado hermano. Gloria sea al Señor. ¿Sabe por qué le digo que te sacude? Porque aquí habla de que este hombre caminó sobre el agua. ¿Y quién es ese que camina sobre el agua? Hubo otro que caminó sobre el agua también. Pero al viento soplar y estremecerlo y sacudirlo y estar fuerte. Dice que este hombre se hundió y le dijo a Jesús, sálvame. Pero la reprensión que el Señor Jesucristo le hizo, fue solamente una palabra fuerte. Para nosotros los cristianos eso es algo fuerte. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria sea al Señor. Señor, quiero decirle que cuando usted viene a Cristo, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Ponga cuidado. Los reales no lo resuelven todo. El dinero no te va a resolver todo. Porque puedes tener dinero, pero a lo mejor no tienes felicidad. Puedes tener dinero, pero el dinero a lo mejor no te resuelve un problema. Gloria sea al Señor. Tan difícil como son los problemas de familia, que no lo resuelve el dinero. Porque el dinero no compra la felicidad. Así que mi amado hermano, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, la misma palabra de Dios nos enseña y nos muestra que aquí las cosas son diferentes. Gloria sea al Señor. Las cosas aquí son diferentes. Porque aquí mi amado hermano, mis problemas me los resuelve el Señor. Mis necesidades me las resuelve el Señor. Gloria sea al Señor Jesús. Y no hay nada imposible para Dios para resolverlo. Entonces, no tendríamos que tener cristianos con la cabeza para abajo en las iglesias. No tendríamos que tener a cristianos llorando en la iglesia. No tendríamos que tener a cristianos quejándose en la iglesia. Porque tenemos un Dios que te resuelve todo. Si tu relación con el Señor es una relación buena. Significa, mi amado hermano, que tú vas a ser un vencedor porque Dios está contigo. Significa, mi amado hermano, que ese problema no te tiene que estar haciendo llorar porque tú tienes un Dios más grande que ese problema. Entonces, ¿por qué esto se da? No vengo a regañar a nadie. Y quiero que usted sepa que ya debe de dejar de estar llorando. Solo quiero que usted sepa que si usted tiene una buena relación con su Dios, los problemas salen sobrando. Déjeme decirle que si usted tiene un negocio en el mercado, si usted es negociante, es comerciante. Bien, mire, ponga cuidado. Aunque no sea día de pago, aunque esté bloqueado el país, aunque diga la gente, ve que es palmado, se mira, no hay ni gente. Tu fe en el Señor no te va a dejar que tú te vengas con las manos vacías. Tu fe en el Señor te va a llevar a que tú estés bendecido. Tu fe en el Señor te va a llevar a que tú, mi amado hermano, no te sientas derrotado. Tu fe en el Señor te va a llevar, amado hermano, a que no andes triste y con la cabeza para abajo. Gloria sea de Cristo Jesús. Tú, alaban a Dios, alaban a Dios, si lo crees, denle palmas al Cristo. Este es el Dios que tenemos. El que reprendió a Pedro, porque era un hombre de poca fe. Ese mismo Dios me reprende a mí, lo reprende a usted cuando nosotros estamos como dudando de los milagros y de las maravillas que Él hace. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Mi amado hermano, déjeme decirle, hablando financieramente, porque este tema es grande, es intenso. Gloria a Cristo Jesús. Cuando yo te hablo que si tú eres un comerciante y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, el Señor siempre te va a sacar adelante con tu negocio. ¿Por qué? Porque tú pones primero a Dios. No te pones tú con tu sabiduría, con tu inteligencia ni con todo lo que tú sabes de negocio. No, primeramente el Señor me va a ir bien. Amén. Yo creo que no me escucharon. Primeramente el Señor me va a ir bien. Y me va a ir bien porque está poniendo a Dios por delante, no por atrás ni por el lado. Él está delante de ti como poderoso gigante. Y te va a sacar adelante aunque las cuestiones estén aquí feas. Eso es lo que sucede cuando hay un hombre de fe y una mujer de fe que le cree a Dios. Porque entonces la escritura no dijera, probame en esto, si yo no voy a hacer, Dios lo desea al Señor. Que se derramen grandes y se abran las puertas grandes sobre ti, ricas y abundantes bendiciones. Voy a hacer que sobren y abundes en tu casa, en tu familia, en tus hijos. ¡Opa, baixa! ¡En ti! Es necesario que probemos a Dios entonces y Él dice probame. Hablando de lo financiero. Quiero ser un hombre fiel. Señor, ya no quiero ser infiel, quiero ser fiel. Voy a comenzar a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque si yo no dejo de pagar la luz, yo no dejo de pagar el agua. Porque si no me la cortan, entonces el Señor, mi amado hermano, si yo le dejo de dar lo que es de Él, pues también me va a cortar a mí. Y no es que Él me corte. Porque yo mismo me estoy cortando porque yo mismo no le estoy dando a Dios lo que es de Dios. Así es hermano, esto así trabaja, esto así es. Yo mismo estoy cortando mis bendiciones. Él no me va a obligar. Él no me va a poner un cuchillo. Él no me lo va a exigir porque Dios no le exige a nadie. Gloria sea a Dios. Y a este punto hay pastores que tienen miedo a predicarlo y hay pastores que ya lo han dejado de predicar y de enseñar por otros que han venido a ser usados instrumentos de Satanás para venir a pervertir las cosas del Señor. Sí hermano, hay otros que Satanás los ha usado y han hablado solo este tema y este tema y este tema y la gente ya más bien se pone enojada. Pero este tema es palabra de Dios y es bendición para mí y para usted cuando lo aplicamos bíblicamente y correctamente como es. Amén hermano. Así es que mi amado hermano, las bendiciones están ahí, hablando de lo económico. Yo no le fallo al Señor, yo lo adoro de corazón, lo hago con voluntad, con alegría y mis bendiciones vienen como lluvia. Sus bendiciones, dije, vienen como lluvia. Gloria sea al Señor, así es hermano. ¿Sabe por qué mi amado hermano? Porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Dios honra su palabra. Él honra su palabra. Gloria sea al Señor mi amado hermano. Ponga cuidado. Si esta es la llave del éxito en lo financiero, los que no lo hacen se lo están perdiendo. Los que no lo hacen van a llegar donde el hermano líder a decirle que ore por él. Los que no lo hacen van a ir donde el hermano pastor que ore por él porque no encuentra trabajo. Así es. Los que no lo hacen van a ir donde el hermano pastor a decirle el pastor ore por mí porque mi negocio va para abajo. Y no es cosa de que estoy en pecado, estoy haciendo lo malo, estoy haciendo lo que no le... No es así. Lo que pasa es que estamos haciendo las cosas mal para Dios. Porque si miramos lo que la escritura dice de un hombre que lo visitó Dios y que le dijo estas palabras, tus oraciones y que más, los que estudian Biblia. Tus oraciones y tu ofrenda han subido hasta el cielo a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que subieron? Sus oraciones y su ofrenda. Eso subieron a la presencia del Señor. Entonces viene Satanás y comienza a pervertir todo aquello que habla de ofrenda y de esto y de lo otro, de dinero. Y ya la gente, ah no, ya están hablando de dinero. Ya está viendo, eso es lo que no me gusta, dice. Porque el diablo lo tiene pervertido. El enemigo lo tiene pervertido. ¿Para qué? Para que sigas hundido allá abajo. Pero esta es la verdad. Esa es la verdad. Tu ofrenda suben allá arriba a la presencia de Dios. Pero ¿sabes cuándo? Cuando lo haces de corazón. Cuando tú lo haces como una máquina que tú dices, le voy a echar 20 pesos y me va a dar mil pesos, eso no funciona así. Eso no funciona así. No es así que funciona. Tú lo vas a hacer de corazón. Tú lo vas a hacer con amor. Porque dígame usted que es un padre de familia. Si su hijo tiene dinero y usted no tiene nada. Y su hijo llega en aquel avión, en aquel BMW, con aquella ropa, espampanante y aquellos grandes celulares. Y le dice, aquí está mi viejo. Mira, hijo, estoy mal. Ah, sí, ya sé, ya sé. Aquí tenés 500 pesos, ese billete de 500. Dale, nos vemos. Y no le da un abrazo, no le da un beso. No se lo da con amor, se lo da así. ¿Qué cree usted que yo voy a decir como padre si mi hijo me hiciera eso? Hijo, agarra ese dinero y llévatelo. Porque me agradaría más que me dieras un beso, un abrazo y me dijera, padre mío, que Dios te bendiga. A que me venga a golpear con esa forma de hablar y con esos 500 pesos. Mejor llévatelo. Y Dios, que es Dios, usted no lo va a engañar con mil dólares. Porque él no necesita mil dólares. Para él no existe el dinero. Para nosotros sí, porque lo necesitamos. Las cosas de Dios funcionan con amor. Porque el amor es el mayor de todos los dones espirituales que hay en iglesia. El amor es el don más mayor que hay. Cuando usted vaya a ofrendar, hágalo con amor. No lo haga por obligación o porque lo exigen. Si no, mejor no lo haga. Lléveselo de vuelta a su nombre. Dele palmas al que vive en esta noche. Tenemos un Dios vivo. Por eso es Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, mi amado hermano, esto funciona con fe. Con fe funciona esto. Eso es la fe. Yo lo hago correctamente como el Señor me lo está enseñando en su palabra. Con amor, mi amado hermano. Hago las cosas. Mire cómo se hizo esto. Esto aquí. Yo puedo ver que esto se hizo con amor. Sí. Yo lo puedo sentir. Esto se hizo con amor. Está bonito. Y esto a Dios le agrada. Y el que lo mira bonito y dice, aquí falta algo. Aquí tiene. Mire, hermano, pócalo. Dios lo va a bendecir. Cree a lo que Dios lo va a bendecir. Gloria sea a su nombre. Mateo 17.20 Ya vamos terminando. Dije que no iba a dilatar. Mateo 17.20 Aquí hay un relato. Que los discípulos fueron a orar por un endemoniado. Y ellos no pudieron sacar. Hacer que ese demonio saliera. De ese cuerpo. Entonces Jesús les dice esto. Mateo 17.20 Porque ustedes tienen tan poca fe. Les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza. Podrán decirle a esta montaña. Trasládate de aquí para allá. Y se trasladará para ustedes. Nada será imposible. Esa es la palabra clave. Para ustedes nada será imposible. Gloria sea al Señor. Entonces mi amado hermano. Si yo tengo esa seguridad. Y tengo la fe en la palabra del Señor. Que para mí ahora. Como soy cristiano. Y como le sirvo al Señor. Gloria sea a Cristo Jesús. Los problemas y todo lo malo que me venga. ¿Cómo lo voy a resolver? Poniéndolo en las manos de Dios. Diciéndole al Señor lo que me lastima. Lo que me duele. Y lo que necesito. Y antes de que se lo diga. Él ya lo sabe. Pero se lo expongo y lo llevo y se lo presento en su trono. En su mesa. Que se yo. Se lo llevo hasta allá. Se lo traslado en una oración. Mi amado hermano. Y Dios va a resolver ese problema que se te presentó. Te vino y te dijo el doctor que tenés una enfermedad crónica. Gloria sea a Cristo.